Las competiciones son cada vez menos y la atención deportiva se centra cada vez más en las actividades puntuales. Este fin de semana no será la excepción y volverá a ofrecer alternativas sobresalientes. Para los aficionados de grada la cita es en los remedios con una nueva jornada de la primera división de futbol sala femenino. El Burgas recibe al Alcorcón y busca el punto que le falta para sellar matemáticamente la permanencia. Será mañana desde las 5 de la tarde. El otro representante urensano en la categoría, el punto urense, visita a un Atlético de Madrid que puede cantar el alirón ante las de Óscar Vivian en un fin de semana que además puede ser histórico para el club colchonero. Para los atletas la cita es en Maceda con una nueva edición del desafío solidario San Mamede, una carrera de montaña de exigencia imponente y con 21 kilómetros de recorrido. Los que prefieran el paseo tienen la opción de la andaina de 17 kilómetros. La oferta se completa con otra doblecita en el campo de golf de Montalegre. El sábado con la segunda prueba de la liga de parejas Grinsome Chapman Medal Plays. Y el domingo con el Interclub Vidago Palas.